Alcalde de Asangarino continúa iniciando con más obras en favor de la población. Inician con el pavimentado rígido en Girón Francisco Bolognesi y cuadras 1 y 2 del Girón José Carlos Mariatigue de Asangaro. Ahí está, ahí está nuestro alcalde de Asangaro, vecindos de la primera y... En medio de alegría y conjurio, los vecinos del barrio Revolución de nuestra localidad dieron realidad el inicio de pavimentado rígido del Girón Francisco Bolognesi, obra que será ejecutado por la Municipalidad Provincial de Asangaro, mediante la modalidad de administración directa, obra que permitirá a los vecinos de este sector y a la población tener mejor calidad de vida. Destacar que la ceremonia se desarrolló a horas 10 y 30 de la mañana del día miércoles 22 de abril en el frontis del Hospital Carlos Vizcarlo Rosillo, hasta el lugar arribó al burgo maestro a Asangarino Ingeniero Isidro Solorzano Pinaya, cuerpo de regidores, funcionarios, dirigentes y vecinos del lugar. Hacer un cuerpo común, una sola fuerza y erradicar, a sabiendas que el problema de la revolución... Antonio Cari, presidente del barrio Revolución, en representación de sus vecinos, fue el responsable de dar la bienvenida a la autoridad provincial. Señor alcalde, nosotros los vecinos de este barrio estamos muy emocionados porque usted inicia otra obra más. Te le felicitamos por la gestión transparente que usted viene desarrollando y siga trabajando por el desarrollo de nuestra ciudad, destacó el dirigente. Señor alcalde, tremendamente agradecido de todo el corazón a usted, a su gestión, a su comitiva. Felicitarle, agradecerle por este proyecto tan importante. Hemos empezado hace poco el proyecto de pavimento del Girón José Carlos Mariettegui. Igual forma, no solamente es para el beneficio del Girón, del barrio, para el beneficio del pueblo en su conjunto. Es una costumbre cuando un ser querido se va. El Girón José Carlos Mariettegui, transitarlos hasta el Girón Alfonso Udarte, hacemos un descanso. Cuando se va un ser querido es una costumbre, y no solamente es para el beneficio por eso en el suelo del barrio. Creo que es un proyecto de vital importancia que va a quedar marcado en la historia. Señor alcalde, a usted, a su comitiva, a su gestión, felicitarle y agradecerle por este proyecto tan importante. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bienvenido al barrio de Bolonso. Por su parte, el residente de obra, ingeniero Uriel Holger Ancozanca, destacó que la obra de mejoramiento del Girón Francisco Bolognesi y Girón José Carlos Mariettegui, cuadra 1 y 2, será ejecutado en su primera etapa, y luego se continuará con el resto de las cuadras del Girón Francisco Bolognesi, que tiene un presupuesto total superior a 1.600.000 nuevos soles aproximadamente, y tiene un plazo de ejecución de 120 días calendarios con una área de 960 metros cuadrados. El momento emocionante fue cuando el alcalde provincial, ingeniero Isidro Solorzano Pinaya, dio por iniciado la obra con la colocación de la primera piedra. Asimismo, se sumaron los regidores, dirigentes y vecinos del lugar. En el lugar, la autoridad anunció que pronto se iniciarán con más obras en beneficio de la ciudadanía, y solicitó el permanente apoyo y fiscalización en las obras. Finalmente, el director de redes Asangaro, Miguel Ángel Hidalgo Pérez, felicitó al burgo maestre Asangarino, exceptando que continúe con la ejecución de más obras. El presupuesto asignado, como se trata de un saldo, por tanto desde esta intersección de José Carlos Mariátegui, hasta la pista donde tiene que tener también la cabina de pasajeros, más o menos el valor es de 850 mil soles. Ese es lo que vamos a efectivizar conjuntamente a la cuadra 2 de José Carlos Mariátegui, para que el hospital esté viabilizado. De corazón, compañeros, amigos de Monchacaría Tierra de Asangaro, las obras que se hacen, se hacen sin mirar los prejuicios a ninguna persona. Quiero por eso agradecer este apoyo, vean ustedes, de todos los hermanos regidores.